ya ya hola a todos y todas aquí juan oleitos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo de que va a tratar pues de un gameplay a petición del compañero reclú el maquinazo y también el compañero josé manuel que me pidieron un gameplay del banjo tui y jugar un máximo de 15 minutos porque es lo máximo que puedo grabar 14 con épico y bueno vamos a ir como con sí espero que os guste no me acuerdo de los controles la verdad y bueno compañero reclú señor compañero reclú espero que te guste y a ti también josé manuel y a los demás por supuesto que también nos guste ya sabes que te lo dedicaré a ti reclú porque es un maquinazo y esto no se puede abrir con el picotazo no no tengo la medida y hasta donde llegue la cámara como ya he dicho antes menos de quince minutos porque aquí el pringado y cumplo como el club ya me la he cargado antes que se rompe con la estatua que se rompe con la estatua bueno como era lo de navidad y y ah si es verdad aquí en Call of Duty voy a cargar esa mierda si es que puedo a mi lo que me hace gracia es ver esto es el hablar el personaje como se ve en si? bien ya se que no se ve perfecto pero como no estoy en mi casa pues jodendo bien nada pero no tengo blowbox es tan long así que la tenemos 3 3 2 3 4 3 4 1 2 4 4 Precio Gracias, Mombo. No lo sabía. Es que no he jugado nunca. ¿Cómo puedo creerlo en ese tío? Joder, al fin. Voy a cogerle asistir. Espero que les esté gustando el gameplay. Amigos, amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Número cúlul, amiguitos. ¿Curto nada? Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos, amiguitos. ¡A ver, a ver! ¡A romper esto! ¡Go! ¿Qué más había que hacer con la estatua, señor? Y no. Nada más, ¿no? Sí, coger algo que no podía llegar, pero... No me acuerdo. ¿Llevar por ahí arriba? Sí, no va a entrar. No va a entrar por aquí. ¡Mierda! Ah, por aquí abajo también. Me parece que había que abrir la puerta para acá. Titi, ti, 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 ti. Ah, sí, sí me dará tiempo. Sí. He llegado muy tarde, claro, para coger un... 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 Para coger eso. ¿Cómo es con tú? ¡A levantarlo otra vez! Eh... Entonces, ¿estás apuntando a toda la pantalla? No me parece nada. A ver... Hago allá otra vez con este Pringr. ¡Qué daño! Es decir que a mí, tanto el primero como el segundo, me encantan, me gustan. Es más, tengo el primero original, el 64. Y a este... Le tengo... Le tengo en Arcade, aquí, en Xbox. Este le tengo en Arcade, en Xbox, y el uno le tengo en el 64 original. Y bueno, el que no me gustó fue la tercera parte. Es el de Baches y Cachibaches. Ese no me hizo mucha gracia, porque pierde totalmente... Lo que es el primer... la esencia del primer y segundo. Y la verdad... Apenas sin plataformeo, es casi todo vehículos. Prácticamente. La puerta, rompela, Juan. ¿Dónde está la puerta? Ha sido una patada. Bueno... Quiero morir. Bueno, yo creo que ya he hecho todo con... Con el gigante. Ahora hay que usar al oso y pájaro. No sé cómo salen, si ya se metió un patador. Ejem. Soy mongo, soy un gringo. ¿Cuánto tiempo llevo ya, señor camarada? Ya sé que se ve muy clarito, ya sé, pero es televisión, amigos, ¿qué se va a hacer? Se ve muy claro, en las teles se ve muy claro, y yo me la doy casi igual, o que tenga una cámara mejor. ¿Cuánto tiempo llevo ya, señor camarada? 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 Puñete a la vaca. Joder, se ve más oblaro, ¿no? La raca, por lo menos. Joder, manllo, coño. ¿Qué pasa? ¿No tiene el modo agarre o qué? Al revés, de espaldas, ¿no? ¿De espaldas no llega? Bueno, que si ya solo señó el ham-harm. ¿Cómo no? Pues me voy para abajo, a ver qué tengo que hacer. Ah, sí. Por aquí había una puerta. ¿Cómo se hacía para liberar esta pringue? Había que separarlos, creo. Más adelante en el juego. Se vean los solmenos. Que como se ve mazo claro, en el puto teléfono este de los cojones. Agárrate, ¿eh? Pues se lo tiene que ser ya en el puto topo de mierda. ¿Y dónde está el puto topo de mierda? ¿Dónde está el topo topo? En la otra puerta, seguramente. ¿Qué bien la puerta? A ver, vale. En la otra puerta. ¿Cuántos tiempos llevo llevo? Trece. Bueno, chicos, voy a ir cortando. Espero que os haya gustado este gameplay del Banjo-Twee a petición del compañero Riku y José Emanuel. Y os dejo hablando con Ham-Hars y partiendo a este la cara. A ver, me he dado. Y aquí me despido. Ahora sí que sí, aquí me despido. Chao, 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 chao. Paso el picotazo, vamos para despedirte.